¿Qué es la situación de la gente? De reencontrarme con mis compañeros, de estar muy contento de estar acá y cualquier cosa que pase será en beneficio de todos. Yo como dije me veo acá, hoy empecé a entrenar con mucha ilusión pensando que Unión Española tiene la Copa Chile ahora en poco tiempo, si me tengo que ir a otro lado como dije va a ser para el bien de todos y si no me quedaría aquí en Unión muy feliz de estar acá. Si usted me pregunta por lo de Roberto Gutiérrez, nosotros no solamente ahora, en estos momentos no hemos hecho nada, por lo que digo yo, que públicamente nosotros no nos vamos a manifestar, pero en algún momento anteriormente nosotros hemos intentado poder traerlo, pero desgraciadamente el tema económico ha sido una dificultad que no nos ha permitido poder incorporarlo. Por algo está en color, color.